Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos al cuarto módulo de este curso que lo denominamos Estudio de las Audiencias del Proceso Penal Ordinario. Bien, este es el cuarto módulo y se abordará la audiencia de juicio en la segunda parte. Recordemos que en el primer módulo hemos tratado ya todo lo concerniente a la audiencia de formulación de cargos. En el segundo hemos tratado la audiencia preparatoria de juicio. En el tercer módulo trabajamos la audiencia de juicio en la segunda parte y llegamos hasta los alegatos de apertura. Saludo a todos los que se conectan en este momento. Les pido de favor que ubiquen en el espacio de comentarios el lugar donde se encuentran para poderlos saludar. Un abrazo fraterno a toda la comunidad académica del Ecuador y del mundo entero. Saludos a Cayambe, a quienes se conectan desde el Cantón El Empalme, desde Puerto Viejo. Flavio Alfaro está con nosotros. Un saludo a todos quienes van a compartir esta noche una parte fundamental de la audiencia de juicio como es la prueba y los alegatos de clausura. Saludos a Riobamba también, que se conecta a Ibarra, a Sogues, todo el Ecuador conectado a este ciclo de conferencias que estamos realizando cada semana. Saludos también a la provincia de Los Ríos, Ventanas, a Flavio Alfaro. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos a que nos acompañen el día de mañana en el aula virtual que se realiza cada día sábado de manera gratuita. Tratamos un tema específico con Sendierte al ámbito penal. El día de mañana vamos a tratar la prueba penal, un tema fundamental en nuestra materia. Saludos a Alcarchi, a Guayaquil, a Manta, a todos quienes se están ahora mismo conectando. Saludos al Coca, al Dr. Alex Salajo, un abrazo fraterno. Saludos a Tunguragua, Ambato, una linda tierra donde viví aproximadamente ocho meses. Saludos a todos. La próxima semana se va a desarrollar un curso importantísimo por este mismo espacio que va a tratar específicamente las audiencias en los procedimientos especiales. Pero no solamente las de procedimiento directo y procedimiento abreviado, sino también estas audiencias intermedias que se realizan en la etapa de instrucción. Me refiero a la audiencia de vinculación, a la audiencia de reformulación de cargos y a la audiencia de revisión de medidas cautelares. Saludos desde Bolivia. Un abrazo Isaac Navarro. Que bien. Saludos a Loja, Guayaquil, a Quito. Saludos también a Perú. Nos ven también desde Perú. Muy bien. Saludos al Cantón Milagro. Literalmente desde el Carcha al Macará. Todo el país conectado. Saludos a Quito. Es importante que compartan. Estas conferencias quedan grabadas en esta página. Y pueden compartir con otras personas que también gustan del estudio del derecho penal. Hemos tenido casi 6 mil reproducciones de la conferencia anterior, de la que tratamos la primera parte de la audiencia de juicio. Es importante que la comunidad académica comparta conocimiento y doctrina. Bien, vamos a lo nuestro. Nos compete ver ahora la segunda parte de la audiencia de juicio. Y para recapitular un poquito, había indicado yo en la conferencia anterior que específicamente la audiencia de juicio es el corazón del proceso penal ordinario. Es la audiencia más importante, aunque no la más compleja. Había referido que ciertamente en complejidad, una de las más complejas sería la audiencia de casación, por ejemplo. Pero en importancia, ciertamente, la más importante es la audiencia de juicio. Porque ahí se genera la prueba, porque solamente en esta audiencia, en el proceso penal ordinario, está presente directamente el juez tomando contacto con las partes y la prueba. Y sobre la base de eso, toma una decisión. Por eso es que se lo denomina el Tribunal de Garantías Penales como Tribunal de Sentencia o Juez de Sentencia. Este juez pluripersonal que conoce el caso solamente a propósito de los elementos que le son proporcionados por las partes. Vimos que el alegato de apertura no es otra cosa que la exposición de la teoría del caso. Y ciertamente, en esta parte, debemos puntualizar de que la exposición de la teoría del caso es una parte de las etapas que contiene esta noción doctrinaria que conocemos como teoría del caso. La última etapa en donde se presenta, en donde se expone esta teoría del caso, es que se conoce como alegato de apertura. Y en el modelo que presenta nuestro Código Orgánico Integral Penal, les invito a que ustedes me sigan con este cuerpo normativo, en el artículo 614, se excluye la posibilidad de realizar un proceso de práctica de pruebas en este momento del alegato de apertura. Ciertamente, en la clase anterior, hemos visto que, desde el punto de vista estrictamente académico y técnico, el alegato de apertura tiene cinco componentes. El tema, la referencia fáctica, la referencia jurídica, la referencia probatoria y la pretensión. Y decimos referencia probatoria porque no podemos aquí realizar un pedido de que comparezca tal o cual testigo y que se lo llame a la sala. En el alegato de apertura, lo único que hacemos es realizar una referencia de lo que la evidencia probará en este juicio. Me refiero a la evidencia testimonial, a la evidencia pericial, a la evidencia documental. Simplemente realizamos una exposición de manera general. Noten ustedes que el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal, en su última parte, dice que las partes deben presentar sus alegatos de apertura antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas. Es decir, separa todo lo concerniente al bagaje probatorio a esta fase que viene inmediatamente después del alegato de apertura. Sin embargo, debemos realizar no solamente una exposición de hechos en el alegato de apertura, tenemos que referir también el derecho, cómo es que esos presupuestos fácticos encajan en el derecho. Es decir, se debe dar una noción de tipicidad al momento de realizar este alegato de apertura y debo conectar lo fáctico y lo jurídico con ese vínculo probatorio, con esa referencia probatoria. De manera que, una vez agotado este momento del alegato de apertura, en que se concede primero la palabra al fiscal, luego al acusador particular o la víctima, si es que estuviera presente, y, en último lugar, al defensor del procesado, en este orden, una vez que se realiza esta exposición preliminar por parte de los defensores, por parte de los acusados, vamos a pasar al segundo momento de la audiencia. El segundo momento de la audiencia es la fase probatoria. Y yo había explicado que esta, sin duda, es la más extensa del juicio, la parte más larga del juicio, la que ocupa la mayor cantidad de tiempo en el juicio. Los alegatos de apertura tomarán 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y el caso es muy extenso, con mucha información. Pero lo que ciertamente toma más tiempo en el desarrollo procesal, en este momento, es la prueba. Y la prueba que fue pedida en la audiencia preparatoria de juicio. Esa prueba que el juez de garantías penales la conoció, la admitió, y le dio paso para que se vengan en la etapa siguiente, que es la audiencia de juicio. Entonces, comenzamos un momento fundamentalmente estratégico. La fase probatoria de la audiencia de juicio es eminentemente estratégica. Hagan de cuenta ustedes que nos encontramos con un tablero de ajedrez con todas sus fichas de ajedrez en su posición inicial. El primer movimiento que realicé tiene relevancia para lo que suceda inclusive al final de esa partida. Esto decía un gran maestro de ajedrez. El primer movimiento que se realice en la partida de ajedrez, la primera ficha que se mueva, esa es la que hace depender que se gane o que se pierda en esa partida. Entonces, tenemos todo nuestro tablero procesal con todas las fichas para poder determinar cuál y en qué momento es que vamos a utilizarlas. La estrategia supone no solamente hacer, sino también no hacer. Hacer lo que debo hacer y limitarme en lo que no me conviene hacer. Tengo entonces la posibilidad de presentar mis testigos, ciertamente, estos testigos que fueron anunciados en la audiencia preparatoria de juicio. Pero no tengo la obligación de presentarlos a todos aquellos que fueron anunciados y que fueron admitidos para que puedan declarar acá en el juicio. Este es un primer punto. Voy a utilizar los testigos que me convenga utilizar. ¿Y cómo sé eso? Todo esto porque ustedes van a ver que en la práctica forense se encuentran con testigos que tienen muy buena información. Conocen todo el caso. Sin embargo, son personas muy nerviosas, por ejemplo. Personas que fácilmente se someten a las preguntas y podrían generar problemas al momento de responder. Por otro lado, también tenemos testigos que tienen mucha información pero hablan mucho. Son imprudentes. son difíciles de controlar. Entonces, debemos nosotros ya en ese momento pensar si estratégicamente ese testigo conviene para mi caso. Porque por más jugosa información que pueda tener si al momento en que está declarando no lo puedo controlar porque es una persona que habla demasiado que tiene su propio ego o una persona demasiado nerviosa que a las preguntas de la contraparte pudiera dar información que no es conveniente para el caso. Entonces, todas estas decisiones las debo tomar en el momento de pensar si es que ese testigo es útil para mi caso o no es útil para mi caso. Entonces, la utilidad o la no utilidad de ese testigo dependerá de las condiciones que se presenten en el mismo momento de la audiencia inclusive. De manera que el primer punto es si utilizo o no a mis testigos de acuerdo a sus condiciones personales de acuerdo a las circunstancias que se encuentren en el mismo momento de la audiencia. El segundo punto es el orden en que voy a presentar mi prueba. Y recuerden que en este modelo acusatorio adversarial se pondera la prueba testimonial. Es lo más importante al momento de desarrollar la fase probatoria. La prueba testimonial es la que se traduce en la declaración no solamente de testigos legos o testigos expertos sino también la prueba de peritos la prueba pericial se introduce a través del testimonio. En ese escenario entonces debemos considerar que el desarrollo de las destrezas fundamentales de la litigación oral operan justamente en esta fase probatoria. Es decir quien no conozca cómo realizar un examen directo o un contraexamen o contrainterrogatorio está perdido. Debe manejar las técnicas de litigación para poder presentarse en este momento a litigar. Tiene que desarrollar ahí las estrategias en cuanto al examen para sus propios testigos y el contraexamen para los testigos del contrario. ¿En qué orden los presento? En el orden que debo contar mi historia. Y es que toda esta teoría del caso que se expuso en el alegato de apertura que fue una simple oferta de lo que va a pasar en el juicio se concreta con la declaración de los testigos y debemos entender de que la forma más simple de presentar una historia es una narración cronológica. Una narración debe tener el orden correcto. ¿Cuál es? El antes, el durante y el después. Contar la historia de otra forma no es estratégico es confuso. Puedo contar la historia presentando primero al policía que realizó el levantamiento del cadáver que lo encontró ensangrentado y bañado en su propia sangre en el exterior de la discoteca. Esta es una forma de contar la historia. pero no es una forma estratégica. Deberé contar la historia a propósito de lo que esa persona estaba haciendo un tiempo anterior a la muerte en el momento en que ocurrieron los hechos y luego ingresar el testigo que conoce de lo que pasó después. Esto es lo estratégico lo cronológico y claro cada testigo declarará de acuerdo a lo que conoce a la parte de la historia que conoce y cada parte de la historia que conoce deberemos nosotros abordarla en el examen directo a través de una narración cronológica. esto es importante no todos los testigos conocen toda la historia todo lo que ha pasado esto es como un rompecabezas tenemos parte de la historia que la vamos a introducir con cada uno de los testigos cuando son los testigos que presento para probar mi caso o los testigos de cargo por ejemplo en el caso de la fiscalía a ellos les realizo un examen directo y este término examen es el término que se utiliza cuando se enseña litigación oral ya no preguntas no es exacto inclusive utilizar la denominación que refiere varias veces nuestro código o nuestros códigos procesales también me refiero al COGEP tanto COIP como COGEP al referirse al interrogatorio ciertamente el término más exacto es examen y examen porque la información que brinda esa persona no es únicamente a través de su respuesta en litigación oral todo es importante y cuando me refiero a todo me refiero también a la forma como lo dice es decir la declaración de un testigo en la órbita de la oralidad que rige el juicio y la audiencia de juicio supone que sea importante la respuesta que la dice de manera oral pero también es importante como la dice me refiero a que si esta persona da una respuesta de manera temerosa de manera agresiva cuando esta persona dice las cosas llorando específicamente todas estas expresiones abonan al caso abonan al caso obviamente cuando son expresiones naturales expresiones que surgen de la espontaneidad de la persona a eso me refiero es de entender entonces que el examen supone un abordaje a mis testigos determinándose que debo obtener de ellos una narración cronológica es decir un antes un durante y un después y para esto debo tener líneas de interrogatorio debo establecer con anterioridad los puntos que va a tratar ese testigo es estratégico anotar preguntas previas líneas de examinación que es distinto eso es lo que necesitamos es decir utilizar puntos específicos que el deberá responder por ejemplo si esta persona es la que estuvo en el parque central cuando la víctima fue asesinada a 10 metros de el y es un testigo presencial entonces me interesará de ese testigo por ejemplo establecer a que hora llegó me refiero al tiempo entonces ubicaré la noción tiempo en compañía de quien estuvo compañía o acompañantes lo que sucedió en ese mismo momento entonces ubico específicamente el tiempo en que ocurrieron los hechos estableceré una línea por ejemplo de examinación el hecho o el ataque o la agresión y luego determinaré un después y estableceré qué pasó luego luego de la infracción o con posterioridad a la infracción entonces con esas líneas de examinación tengo claro específicamente el abordaje de las preguntas que debo realizar no necesito estar concentrado en una lista de preguntas previas porque eso hace perder la atención de las respuestas que está dando esa persona y es que el examinador debe realizar la pregunta y debe estar pendiente de lo que la persona está respondiendo con suma atención a cada palabra porque puede perjudicar o puede abonar al caso específicamente en el caso de mis testigos entonces necesito ejes o líneas de examinación cuál es la estructura del examen directo que es este abordaje a mis propios testigos cuáles son las partes de este examen directo pues rápidamente en virtud del tiempo debemos determinar que son dos la primera es la acreditación de esa persona de ese testigo y cuando me refiero a testigo me refiero a todos me refiero a la víctima a los testigos propiamente dichos me refiero también a los peritos cuando digo testigo me refiero a todos los que rinden testimonio de manera que cuando realizo este examen directo lo primero que hago es acreditar al testigo y esta acreditación implica que yo le informe a través de las respuestas de ese testigo porque el tribunal le debe creer a ese testigo porque ese testigo es confiable miren ustedes que esta primera parte la parte de acreditación no se refiere a nada de estos hechos en narración cronológica nada de lo que ocurrió en el ejemplo que puse del parque y el asesinato de esa persona en el parque nada de eso lo que me interesa a mí cuando acredito a un testigo es determinar por qué ese testigo es confiable en la práctica forense se advierte que con mucha frecuencia esta parte es olvidada o soslayada por los abogados cuando están realizando un abordaje a testigos directamente las preguntas se orientan a qué ocurrió cómo pasó qué sucedió esto es incorrecto hay algunos otros que erróneamente consideran que la persona que está declarando únicamente cuando es perito lo debo acreditar falso debo acreditar a todo el que declare toda persona que está declarando debe ser acreditada ese es el sistema así funciona el sistema debo decirle por qué es confiable ciertamente a un perito lo voy a acreditar por sus títulos por su experiencia le preguntaré cuántas maestrías tiene cuántos posgrados tiene qué cantidad de tiempo ha trabajado haciendo ese tipo de pericias cuáles son sus libros cuáles son sus publicaciones cuáles son sus conferencias etcétera esa es la forma de acreditar a un perito pero un testigo lego por ejemplo una persona que se dedique a la recolección de basura perdón no la puedo acreditar de esta manera el testigo lego no puede ser acreditado sobre la base de su capacitación sus estudios su experiencia etcétera me interesará acreditarlo específicamente sobre por qué esa persona que se está declarando en ese momento es creíble por qué esa persona tiene que el tribunal entender de que se trata de una persona confiable que está diciendo la verdad me interesará por ejemplo en ese caso preguntarle qué tiempo trabaja en esa empresa cuál es su horario de trabajo cómo es que llegó a trabajar en ese lugar etcétera es decir el vínculo que tiene con ese ejercicio laboral es distinta entonces la acreditación de un testigo lego a un testigo experto y eso lo debo saber como abogado porque son mis testigos los estoy presentando ahí debo saber los ejes que debo atacar al momento de examinar es importante además considerar que el examen se realiza a los testigos propios a los testigos de cargo a los testigos que estoy presentando para probar mi caso se entiende que este abordaje es un abordaje que se realiza de una manera muy amable de una manera conectada con el testigo es decir un abordaje muy cordial cuando se realiza un examen directo la luz debe caer sobre el testigo no sobre el abogado el que se luce en un examen directo como lo explico siempre a mis alumnos es el testigo no el abogado puede ser el abogado más brillante del mundo el mejor litigante pero en el examen directo debe lucir a su testigo ese es su trabajo lo conduce con inteligencia pero el que se luce es el testigo no el abogado no puede hacer generar un ego desarrollar su ego el abogado y opacar a su propio testigo miren esto pasa esto sucede en muchas ocasiones abogados en el examen directo hacen quedar mal a su propio testigo lo opacan a su testigo atacan a su propio testigo esto es incorrecto cuando estoy presentando a mi testigo trato de protegerlo trato de cuidarlo y trato de realizar un abordaje que genere una empatía que genere una familiaridad que el testigo se sienta cómodo al momento en que está declarando esta es la forma de desarrollar un examen directo trabajar con él entonces la primera parte y la primera parte obligatoriamente por lo menos las cuatro primeras preguntas son preguntas de acreditación acreditación del testigo nada que ver con los hechos acredito a mi testigo le hago ver al tribunal porque ese testigo es creíble la segunda parte de este examen directo es la acreditación de su testimonio aquí viene el desarrollo específico que les había indicado anteriormente el contar una historia con una narración cronológica el antes el durante y el después yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy enseñando esta técnica respecto a la película titanic miren cuando ustedes comienzan a ver la película titanic se realiza una narración con un tiempo del después es decir cuando ya todo sucedió cuando ya se dio el hundimiento del barco ya había pasado todo eso situación y muchos años después una persona que estuvo en ese barco cuenta la historia es una narración compleja no es una narración fácil de entender porque iniciamos desde un tiempo posterior cuando queremos entender la historia si es que trataríamos de contar el titanic esa historia de la película de manera procesal penal tendríamos que empezar cuando Leonardo DiCaprio por ejemplo se estaba subiendo al barco cuando entró de polizón cuando se escondió y luego cuando marchó en ese barco a través del océano con los demás participantes de ese barco o demás personas que se encontraban ahí luego contaré esa historia cuando este gran barco con todos los lujos choca contra un iceberg y se hunde y las personas desesperadas comienzan a saltar del barco y la mayoría de ellos muere esta es una narración cronológica es una narración entendible para el tribunal recuerden ustedes que el tribunal está conformado por seres humanos y los seres humanos se cansan tenemos aproximadamente 20 minutos de atención plena de esos 20 minutos de atención plena 5 minutos iniciales se toma en el tema del alegato de apertura de lo cual nos queda solamente 15 minutos aproximadamente donde el tribunal recibe mucha información entonces me interesa acreditar a ese testigo y me interesa acreditarlo al testigo como persona y a lo que sabe a su testimonio y la acreditación de su testimonio la realizo de esta forma cronológica excepto cuando este declarante es un perito ahí la situación cambia ahí realizo esta acreditación en cuanto al testimonio no de una forma cronológica sino de una manera temática los ejes del abordaje a un perito son distintos que un testigo leo realizo el abordaje a un testigo experto o perito de una manera cronológica cuando estoy atacando su testimonio o estoy resaltando su testimonio de una manera temática el testigo experto declara de una forma temática entonces trataré con él un tema dos temas tres temas depende de los ejes o las líneas de examinación me interesa por ejemplo de ese perito establecer las técnicas que utilizó este será un eje entonces abordo específicamente este eje termino este eje y paso al siguiente eje las conclusiones que tuvo al momento de realizar su informe trabajo únicamente con las conclusiones ese es otro eje un tercer eje puede ser las recomendaciones entonces las recomendaciones que realizó en su informe entonces todos estos ejes me interesan abordar pero agoto uno y paso al siguiente es incorrecto entrelazar temas por ejemplo le pregunto qué técnica utilizó cuál fue su conclusión cuál fue su recomendación y luego vuelvo a preguntar qué otra técnica utilizó cuál es su segunda conclusión cuál es su tercera recomendación etcétera esto es técnicamente incorrecto debo desarrollar los ejes agotándolos y pasando al siguiente tema al siguiente tema al siguiente tema esta es la forma de desarrollar las cosas en un orden lógico ahora bien tengo claro entonces que en el examen realizo un abordaje en acreditación al testigo en acreditación tengo claro también que de lo que hemos dicho hasta aquí los testigos se presentan de una forma estratégica cuál testigo presentaré primero orientado por esa estrategia pues dependerá dependerá las condiciones y las circunstancias pero siempre siempre escúchenme bien lo más importante es presentar los testigos fuertes al inicio y al final en el centro se encuentran lo que yo denomino los testigos de relleno es decir presentaré lo más fuerte al inicio y dejaré un testigo fuerte también para la parte final me refiero a la parte final al último testigo que declare ¿por qué? porque cuando al inicio presento un testigo fuerte recuerden ustedes que este testigo realiza una declaración cuando toda la atención del tribunal está sobre ese testigo toda la atención del tribunal está en esa persona entonces toda esa información va a ingresar de manera completa de acuerdo a nuestro propósito procesal y también presento un testigo fuerte al final porque este testigo es el que deja las últimas palabras que escuchó el tribunal entonces lo primero que se dice y lo último que se dice generalmente quedan en la retina del juez pluripersonal esta es la forma de manejar la situación de forma estratégica de manera que debo realizar una valoración de lo que tengo y de lo que me conviene presentar en un orden estratégico miren que la práctica forense lo que se hace generalmente por los defensores sea de la acusación o de la defensa cuando no ejercitan un desarrollo técnico de la litigación es presentar los testigos en el orden que tal vez los tiene listados el secretario del tribunal conforme fueron anunciados en la audiencia preparatoria de juicio por ejemplo entonces tiene una lista ahí que va indicando los testigos que fueron nombrados en la audiencia preparatoria y el que toma las riendas de la decisión de la audiencia termina siendo el secretario del tribunal y los va llamando esto es incorrecto debo llamar a mis testigos en el orden que fueron anunciados en la preparatoria de juicio la respuesta es no los puedo anunciar y traer a declarar en el orden que estratégicamente me parezca conveniente para mi caso esto se llama principio dispositivo disponibilidad de la prueba artículo 168 número 6 de la norma suprema declararán en el orden que la parte los llame siendo así debo escoger cuál de esos testigos es un testigo fuerte será un testigo fuerte por ejemplo en el caso de la acusación la víctima que otro testigo fuerte tenemos el perito que realizó la pericia que establece la materialidad es un testigo fuerte entonces estos testigos los debería ubicar al inicio y al final en el centro estará por ejemplo la declaración de los policías que son siempre referenciales estos testigos serían testigos de relleno es incorrecto por ejemplo presentar como testigo más fuerte al policía el que hizo el parte policial salvo casos excepcionales en donde el que trabaja por ejemplo el caso es el policía o el conjunto de policías de una unidad especializada en los casos de asociación ilícita delincuencia organizada delitos complejos evidentemente aquí no tengo una víctima física específica si no tengo un cuerpo policial que va a declarar entonces será un testigo fuerte por ejemplo aquí el policía que lideró el operativo y luego los demás que lo acompañaron ese sería un testigo fuerte para la acusación y de igual manera un testigo fuerte en ese caso de delitos graves para la acusación será el perito que realizó la experticia que determina las conversaciones telefónicas por ejemplo para establecer la materialidad entonces estas situaciones debo valorar dependerá del caso del caso específico que tenga del estudio que realice de ese caso para determinar estratégicamente cómo es que me muevo con esos testigos lo que no puedo hacer es por ejemplo si mi testigo más fuerte no se encuentra presente presentar un testigo de relleno es decir por ejemplo no ha comparecido el capitán que realizó liderando este operativo todos los partes policiales en este caso pero tengo aquí a otro policía que realizó un reconocimiento los hechos entonces que vaya esta situación no es estratégicamente conveniente porque no estoy siguiendo el orden estratégico debo trabajar el caso acorde al principio dispositivo y utilizar estos recursos fuertes al inicio y al final recuerden la partida de ejedrez ahora bien en estos puntos que restan pasemos a otro tema que es el contraexamen o contrainterrogatorio este sin duda es el más importante del desarrollo de mitigación al momento de la prueba testimonial es el más importante y es fundamental porque si bien en el examen directo obtengo información de un testigo que es amigable generalmente salvo el caso del testigo hostil que es una técnica que se les puede enseñar en un curso diferente a este el tratamiento de un testigo hostil tiene un mecanismo específico para el abordaje es un testigo que lo presento pero es antagónico para la parte que lo está presentando eso lo tendremos que ver por cuerda separada ahora estamos viendo los aspectos básicos que se generan alrededor de estas técnicas en el contraexamen específicamente en el contrainterrogatorio realizo el abordaje de los testigos que presenta la otra parte llámese fiscalía o llámese acusación particular en el caso de la defensa o en contrario censu serán testigos de la contraparte los testigos del procesado si es que estoy actuando en calidad de fiscal o acusador particular entonces el abordaje que realizo al testigo del otro es un abordaje complicado porque el testigo declara y declara generalmente a favor de la persona que lo está presentando entonces esta postura específica es la que debo rebatir el contraexamen o contrainterrogatorio se realiza se realiza en condiciones diferentes mientras que el examen directo es el cielo y el paraíso el contraexamen debería ser el infierno para ese testigo esta es la forma de razonar al momento de entender que en el contraexamen tendré que realizar un ejercicio de desacreditación mientras que en el examen directo acredité a ese testigo lo puse en la vara más alta a él como persona y a su testimonio en el contraexamen tendré que determinar que esa persona no tiene las condiciones para presentarse en el juicio y ser creíble y también tendré que determinar que lo que dice no corresponde a un nivel valorativo importante en el presente caso esto es lo que debo comprender específicamente esto porque sobre la base de esto es que voy a atacarlo a él al momento de desacreditarlo y este es el primer punto en el abordaje a un testigo de la parte contraria desacreditarlo a él como persona o desacreditar su testimonio miren la diferencia noten la diferencia en el examen directo realizo todo el ejercicio de examinación con dos objetivos acreditar al testigo y y acreditar al testimonio esto es esto es lo clave utilizar esta conjunción y mientras que en el contraexamen el propósito es desacreditar al testigo o desacreditar su testimonio esto es fundamental entender porque depende si tengo algún argumento fuerte para destruir su testimonio o pero y realizo las preguntas en el contraexamen depende si tengo algún argumento fuerte para destruir a él como testigo su credibilidad entonces le realizo preguntas en su contraexamen de lo contrario no realizo contraexamen no hay mejor contraexamen que el que no se realice únicamente utilizo esta herramienta cuando obtengo algún aspecto para poder atacar entonces si el tribunal dice por ejemplo doctor rocillo preguntas contraexamen y no tengo ningún aspecto para poder desacreditar es un testigo que respecto del cual no encontré ninguna debilidad como persona ni tampoco encontré ninguna debilidad en lo que hizo entonces le digo no tengo preguntas gracias eso es preferible a realizar imprudentemente un ejercicio de contraexamen que no tenga líneas de contraexaminación necesariamente debemos nosotros atacar en el contraexamen algún aspecto concreto mientras en el examen directo buscaba yo que ese testigo declare con una narración cronológica que me determine un antes un durante y un después en el contraexamen es un ejercicio fundamentalmente temático y cerrado temático y cerrado esa persona no puede salirse de un esquema en que responda únicamente preguntas sugestivas mientras en el examen directo el foco de atención estaba sobre el testigo en el contraexamen el foco de atención debe estar sobre el abogado en el contraexamen debe brillar el abogado y aquí no es cuestión de ego no es cuestión de prepotencia el ejercicio de la técnica exige que en el contraexamen quien brille es el abogado el abogado que está contraexaminado ese es el trabajo es parte del trabajo esa es la única forma además de destruir una declaración en un contraexamen claro para poderles enseñar la cantidad de técnicas que tenemos en litigación oral en el examen directo y en el contrainterrogatorio tanto técnicas simples como avanzadas vamos a proyectar un nuevo curso específicamente para esos temas me lo dejan saber en los comentarios si es que se interesa esa temática para ustedes si es interesante pues la vamos a trabajar específicamente las técnicas simples y las técnicas avanzadas en el examen y en el contraexamen son distintas las técnicas básicas de las técnicas más avanzadas pues me lo dejan saber si están interesados preparo un curso así por ahora lo que nos interesa saber es estas generalidades respecto al examen y el contraexamen un tema específico que es el de la prueba documental la prueba documental esta también prevista en esta legislación orgánica integral penal en el 116 esta prueba debe ser incorporada pero lo relevante para nosotros en este momento entender es que esta prueba testimonial esta prueba documental y esta prueba pericial sirven para abonar el caso en el caso específico de la prueba documental no solamente la constituyen los documentos esto es relevante la prueba documental en el código orgánico integral penal determina una nueva proyección de lo que debemos entender por documentos no responde a la vieja clasificación de documentos públicos y privados entendido así como prueba documental la prueba documental se enfoca en todo aspecto que en el ámbito inclusive digital pueda aprobar mi caso y esto a propósito de las reglas previstas en el artículo 499 y 500 del código orgánico integral penal esta prueba documental debe ser acreditada debe ser acreditada de manera oral cuando se trata de un video a través de su reproducción esa es la forma de establecer una vinculación con el caso como es que acredito la prueba documental la acredito determinando específicamente porque es relevante para mi caso cual es su origen y como es que la pretendo ingresar y como se vincula ese contenido con mi caso esto es de acuerdo a lo previsto en el artículo 616 del código orgánico integral penal establecer los presupuestos a través de la oralidad leyendo la parte pertinente para poderle ingresar no ingresaré solamente diciendo por ejemplo que se incorpore como prueba documental la partida de nacimiento es incorrecto tendré que determinar específicamente por qué esa partida de nacimiento que ha sido otorgada por la jefatura de registro civil es vinculante para mi caso tendré que establecer por ejemplo que esa partida de nacimiento determina que la persona de iniciales XXLJ frisa una edad por ejemplo de 15 años al momento en que ocurrieron los hechos en materia de este caso entonces de esa forma estoy acreditando el contenido importante que determina específicamente la pertinencia de esa prueba para mi caso debo entender que existen declaraciones previas y estas no constituyen prueba documental esto es fundamental las declaraciones previas acorde a lo previsto en el artículo 454 número 6 inciso final del código uránico integral penal son todas aquellas que se producen antes del juicio como por ejemplo los partes policiales los informes periciales la denuncia las versiones todos estos ciertamente son papeles son documentos esta información se contiene en papeles se contiene en documentos pero no son prueba documental solamente sirven para dos propósitos refrescar la memoria o establecer contradicciones para el refrescamiento de memoria o para establecer contradicciones es que sirven las declaraciones previas siempre en la práctica forense se advierten errores en los que inclusive por escrito al realizar estos anuncios de prueba que se presentan por escrito por alguna de las partes se lista y se dice prueba pericial el informe el informe no es prueba pericial el informe es una declaración previa por lo tanto ese tiene que alcanzar un valor de prueba una vez que rinde el testimonio el perito el parte policial lo anuncian lo anuncian como prueba no es prueba es una declaración previa la versión no es prueba es una declaración previa la versión es una declaración previa que sirve para poder confrontar contradicciones para poder refrescar memoria en una de las preguntas que realizaban ustedes estaban preguntando qué pasa si un testigo cambia su versión cuando rinde su testimonio viene a decir otra cosa acá en el juicio diferente de lo que dijo al momento en que rindió su versión pues ahí está la respuesta se utiliza las declaraciones previas obviamente con una metodología específica para poder establecer contradicciones esta técnica es una técnica específica que se ejercita en el contraexamen para poder determinar que lo que dijo antes esa persona en el momento de la instrucción es diferente de lo que viene a decir ahora acá en el juicio dos aspectos distintos otro recurso que permiten estas declaraciones previas es el refrescamiento de memoria y sobre la base de eso refrescar memoria supone que esta persona por lo que ha pasado el tiempo por el transcurso del tiempo no recuerde lo que ocurrió con exactitud el día de los hechos o con exactitud los detalles que consignó en su informe pericial entonces en este momento específico utilizaré la técnica de refrescamiento de memoria para poder llevar esa información al tribunal estas técnicas de refrescamiento de memoria y de establecer contradicciones son técnicas que deben utilizarlas las partes no están a cargo de los jueces en muchas experiencias se advierte que cuando el testigo no recuerda algún dato es el mismo juez que le diga es el que dice pásele pásele el documento que se acuerde esto no es un ejercicio técnico es una intromisión en el principio dispositivo los jueces tienen que mantener su imparcialidad y son las partes los sujetos procesales quienes deben ejercitar las técnicas de litigación para poder refrescar memoria si su testigo no recuerda algún dato específico o establecer con